Este es curso de inicio para bachillerato 2020. Les doy la bienvenida a este programa presentado por CECITEP. Yo soy Enrique Alonso y el día de hoy tenemos al maestro Gabriel Gómez en la clase de aritmética. Comenzamos. Gracias Enrique. Hola, estimadas y estimados estudiantes. Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las proporciones. Pero antes déjenme recordarles la fórmula del éxito en el estudio de las matemáticas. Recuerden ustedes que es importante mantener una excelente actitud para poder comprender estos temas. Bien, vamos a definir qué es una razón, ya que para establecer una proporción es importante que nosotros entendamos la definición de una razón. Si ustedes leen en sus monitores, una razón indica en forma de división la relación entre dos cantidades. Nos indica cuántas unidades hay en relación a las otras y suele indicar simplificando las fracciones. Las razones se van a denotar como una división, es decir, A sobre B. En este caso, A recibe el nombre de antecedente y B el nombre de consecuente. Es frecuente encontrar en distintos libros que también a una razón se puede denotar como A dos puntos B. Vamos a comprender este concepto a través de los siguientes ejemplos. Analicemos el primer ejemplo. Si leemos en nuestros monitores, dice, en una canasta se tienen seis manzanas rojas y nueve manzanas verdes. ¿Cuál es la razón de manzanas rojas a manzanas verdes? Si ustedes observan, primero estoy nombrando a las manzanas rojas, por eso pongo seis. Sobre, después estoy mencionando a las manzanas verdes, que en total tenemos nueve. Por lo tanto, la razón entre manzanas rojas a manzanas verdes es seis novenos. Que como nosotros tenemos ya experiencia simplificando fracciones, podemos sacar tercia de seis, que es dos, tercia de nueve, que es tres. Por lo tanto, significa que por cada dos manzanas rojas hay tres manzanas verdes. Vamos a mostrar este ejemplo de manera geométrica, es decir, voy a dibujar seis manzanas rojas. Estas las voy a representar, si ustedes observan, en el pintarrón, tengo seis manzanas rojas y tenemos nueve manzanas verdes. Estas las voy a colocar en la parte inferior. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Qué significa la razón entre manzanas rojas a manzanas verdes? Dice que son dos manzanas rojas por tres manzanas verdes. Es decir, yo tengo dos manzanas rojas por tres manzanas verdes. ¿Sale? Aquí nuevamente puedo agrupar dos manzanas rojas por tres manzanas verdes. Eso es lo que significa la razón. Aquí me sobró una. Entonces, voy a poner dos manzanas rojas por tres manzanas verdes. ¿Sale? Bien, vamos a analizar ahora el siguiente ejemplo. Se trata de una empacadora. Dos sucursales, la empacadora oriente y la poniente. En este caso nos están solicitando cuál es la razón de empleados menores de 30 años de la sucursal poniente a la oriente. Observen ustedes que primero están nombrando a la sucursal poniente. Por eso, el antecedente es igual a 12. Chequen ustedes la columna que dice menores de 30 años. Entonces, 12 sobre cuántos menores de 30 años hay en la sucursal oriente. Si ustedes observan, es 8. Por eso la razón es 12 octavos. Apliquemos fracciones equivalentes. Mitad de 12 es 6. Mitad de 8 es 4. Podemos simplificar nuevamente la fracción. Mitad de 6 es 3. Mitad de 4 es 2. Por lo tanto, la razón es igual a 3 medios. Quiere decir que por cada 3 menores de 30 años de la sucursal poniente, hay 2 menores de 30 años en la sucursal oriente. Pues bien, continuemos con el ejemplo 3. En una caja se tienen o tenemos 45 canicas azules y 105 canicas rojas. Voy a establecer la razón entre canicas azules y canicas rojas. Por lo tanto, la razón sería 45 sobre 105. Si ustedes aplican la simplificación de fracciones a 45 sobre 105, seguramente van a llegar a 3 séptimos. O sea, que tenemos 3 canicas azules por cada 7 rojas. Con estos ejemplos estoy seguro que hemos entendido el concepto de razón. Continuemos. Ahora sí podemos definir lo que es una proporción geométrica o proporciones geométricas. Si nosotros leemos, la proporción indica mediante una igualdad la comparación de dos razones. Es decir, A entre B es una razón. C entre D es otra razón. Si nosotros igualamos estas razones, lo que vamos a obtener es una proporción o proporción geométrica. Chequen ustedes jóvenes los nombres que se involucran en las proporciones. A y D reciben el nombre de extremos. B y C van a recibir el nombre de medios. En la parte inferior, nosotros podemos observar otra notación para las proporciones. A dos puntos B, dos puntos, dos puntos C, dos puntos D. Se los comento porque seguramente si ustedes toman un libro de aritmética, ustedes podrán encontrar este tipo de notaciones, que también se lee como A es AB, como C es AD. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Es importante que nosotros conozcamos algunas propiedades que tienen las proporciones geométricas. Y nuestra primer propiedad dice de la siguiente manera. Si nosotros leemos, la propiedad número uno nos dice así. En toda proporción geométrica, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros checamos en nuestro pintarrón, vamos a analizar la propiedad uno. ¿Sale? Es decir, si tenemos una proporción, la propiedad uno me dice que A por D debe de ser igual a B por C. El producto de los extremos debe de ser igual al producto de los medios. ¿Estamos de acuerdo? Propiedad uno. Ahora vamos a analizar la propiedad dos que aparece en sus monitores. La propiedad dos me dice lo siguiente. En toda proporción geométrica, un extremo es igual al producto de los medios, dividido por el otro extremo. ¿Qué quiere decir la propiedad número dos? Vamos a analizarla. Tenemos una proporción, es decir, A sobre B es igual a C sobre D. La propiedad dos me indica que si yo quiero conocer un extremo, entonces lo voy a obtener de la siguiente manera. A es un extremo. Entonces, A va a ser igual al producto de los medios, o sea, B por C, dividido entre el otro extremo. ¿Sale? Pero también D es un extremo. Entonces, si yo quiero conocer a D, que es un extremo, voy a poner D es igual al producto de los medios, que también es B por C. Y lo voy a dividir entre el otro extremo, que en este caso es A. ¿Sale? Bien, pasemos a la última propiedad, la propiedad número tres que ustedes van a leer en sus monitores. Y nos dice así. En toda proporción geométrica, un medio es igual al producto de los extremos, dividido por el otro medio. Si ustedes leen la propiedad número tres, es muy similar a la propiedad número dos. Pero esta propiedad número tres, lo que me va a calcular es un medio. ¿Sale? Es decir, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces C es un medio. Lo voy a obtener multiplicando los extremos A por D, dividido entre el otro medio. ¿Sale? Pues de manera similar, ustedes van a poder calcular el otro medio, que es B. Eso les va a quedar como un reto. ¿A qué va a ser igual B? De acuerdo a la propiedad número tres. ¿Sale? Bien, continuemos. Vamos a poner en práctica ahora estas tres propiedades. Por lo tanto, vamos a leer el primer ejemplo. Así que, muy atentos. Dice así. En un salón hay 36 mujeres y 24 hombres. ¿Cuántas mujeres debe haber en otro salón que tiene 18 hombres para que los grupos sean proporcionales? ¿Sale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Observemos en el pintarrón. Van a hacer, les voy a sugerir, vamos a poner mujeres y vamos a poner aquí hombres. Porque voy a establecer la proporcionalidad entre mujeres a hombres. Entonces, en el primer salón hay 36 mujeres y 24 hombres. Entonces, voy a escribir 36 sobre 24 hombres. ¿Sale? Aquí está. Ahora, en el otro salón del que habla el problema dice que hay 18 hombres. ¿Sale? Y observen que esto lo tengo que poner como consecuente. No desconozco este valor, que es el antecedente de la segunda razón. Pues bien, observen que X está posicionado en el lugar de los medios. ¿Sí? De acuerdo a la propiedad número 3, un medio se va a determinar como el producto de los extremos dividido entre el otro medio. Es decir, X va a ser igual al producto de estos extremos. ¿Sale? Es decir, 36 por 18 sobre el otro medio, que sería 24. Bien, chicos. Para poder concluir esta actividad, seguramente ya se imaginaron que tendrán que multiplicar 36 por 18 y el resultado dividirlo entre 24. Es correcto esa estrategia. Lo vamos a resolver utilizando las fracciones equivalentes. Esta sería una segunda estrategia. Es decir, voy a tener X. Aquí lo que podemos hacer es, como esto es un producto dividido entre 24, puedo asociar estos dos. Y entonces saco la fracción equivalente de 36 entre 24. Mitad de 36 es 18. Mitad de 24 es 12. Este 18 lo dejo idéntico. Pero estoy observando que 16 entre 18 también se puede simplificar. ¿De qué manera? X es igual. Pues volvemos a sacar mitades. Mitad de 18, pues es 9. Sobre mitad de 12 es 6. Este 18 se sigue conservando. Observen que este 18 no lo he tocado. Pero aquí estoy observando que 9 sobre 6 tienen tercia. Por lo tanto, tercia de 9 es 3. Este 18 lo sigo dejando. Tercia de 6 es 2. ¿Sale? Observen ustedes que esta estrategia es utilizando las fracciones equivalentes que ya hemos aprendido. Pues bien, chicos. Finalmente, pues esta fracción ya no se puede simplificar. Pero 18 entre 2 sí se puede simplificar. 18 entre 2 es 9. Por lo tanto, en vez de escribir esta fracción, pongo el entero 9. Finalmente, X es igual a 3 por 9, 27. ¿Qué quiere decir? Que para que exista la proporcionalidad que nos está solicitando el problema, el número de mujeres en el otro salón debe de ser 27. ¿Sale? Bien, continuemos reforzando el tema de las proporciones. Y les voy a proponer un segundo problema. Este problema seguramente lo hemos vivido porque todos nos hemos tomado una selfie o una foto. El problema dice así. La imagen del rostro de una persona está en una fotografía que mide 2 centímetros de altura por 1.5 centímetros de anchura. Si el rostro de la persona real tiene 12 centímetros de altura, ¿cuál es su anchura? Pues bien, vamos a resolver y vamos a ver cuál es la anchura real del rostro de esa persona. Entonces, vamos a establecer la proporcionalidad de la altura a la anchura. Entonces, voy a escribir aquí, esto lo pongo para guiarnos. ¿Cómo voy a establecer la proporcionalidad? Entonces, volvemos a leer el problema y nos dice, la imagen del rostro de una persona está en una fotografía que mide 2 centímetros de altura. Altura son 2 centímetros sobre la anchura que es 1.5 centímetros. Esto va a ser igual. Vamos a analizar la otra parte del problema. Si el rostro de la persona real tiene 12 centímetros de altura, 12 centímetros de altura, o sea, lo coloco acá como antecedente, entre el dato que nos están solicitando, que en este caso es la anchura del rostro de la persona. Pues bien, chequen ustedes que la incógnita ahora está posicionada en un extremo. Por lo tanto, por las propiedades que hemos analizado, x va a ser igual al producto de 12 por 1.5 sobre 2. ¿Sale? Ahora bien, aquí observemos, aplicando la estrategia del problema anterior, que yo puedo dividir 12 entre 2. 12 entre 2 sabemos que es 6 multiplicado por 1.5. Pues ahora, para finalizar el problema, lo que tenemos que hacer es multiplicar 1.5 por 6. Y aquí nos encontramos con una multiplicación con punto decimal. Vamos a recordar cómo se realiza. 6 por 5, 30, 0 y llevamos 3. 6 por 1, 6 y 3, 9. ¿Dónde colocamos el punto decimal? Recordemos, después del punto solo hay un dígito, por lo tanto, solo lo recorro un lugar o un dígito. Sería 9. Quiere decir entonces que la anchura del rostro real de la persona mide 9 centímetros. Esto lo podemos poner en práctica en casa con una fotografía que nosotros tengamos. Bien, vamos a continuar. Y ahora viene un tema interesante que lo hemos visto desde la etapa de la secundaria. ¿Cuál es ese tema? La regla de 3. Y es que la regla de 3 se define como una proporción. Por eso lo vamos a ver en esta sesión. La regla de 3 se va a dividir en regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Pero una regla de 3 simple la podemos dividir en regla de 3 simple directa y regla de 3 simple indirecta. También tenemos la regla de 3 compuesta. Esta regla de 3 compuesta se compone de regla de 3 simple directa o indirecta. Para ello vamos a mostrar un ejemplo donde vamos a diferenciar cuándo voy a aplicar una regla de 3 directa y cuándo voy a aplicar una regla de 3 inversa. Pareciera complicado chicos, pero no va a ser así. Porque vamos a analizar bien la diferencia de una y otra. Para ello vamos a leer los problemas que les estoy proponiendo y que leemos en pantalla. La directa. En un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha fabricado 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en fabricar 25 cajas? Bien, y la inversa dice así. 10 pintores tardan 16 días en pintar una vivienda. ¿Cuánto tardarán en hacerlo 8 trabajadores? Pues bien, vamos a analizar primero la directa. Y les sugiero que hagamos una especie de tabla donde vamos a poner primero cuáles son las magnitudes involucradas en la directa. Chequen ustedes que las magnitudes involucradas en la directa son las horas y las cajas. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí horas y acá voy a poner cajas. ¿Sale? Es lo primero que voy a identificar. Ahora voy a llenar los datos. Volvemos a leer. En un día de trabajo de 8 horas, ahí está el primer dato. 8 horas. ¿Cuántas cajas se realizan en 8 horas? Nos dice el problema que son 10 cajas. ¿Sale? Vamos bien. Pero la pregunta es, ¿cuántas horas tardará en fabricar 25 cajas? ¿Sale? Aquí voy a poner 25 porque corresponde a las cajas. Lo que no sé o ando investigando es cuántas horas se va a necesitar para fabricarlas. Ahora bien, chicos, pongan atención en lo siguiente. ¿Por qué es una proporcionalidad directa? Analicemos. Fíjense bien. Aquí, en esta columna, estamos de acuerdo que hubo un aumento. De 10 aumentó a 25. Y lo voy a representar con un signo más que significa aumento. Ahora, analicemos la columna de las horas. En 8 horas hizo 10 cajas. ¿Para que haga 25 cajas requiere más horas o menos horas? Es lógico pensar que si en 8 horas hizo 10, pues para hacer 25 requiere más horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí va a haber un aumento. ¿Sale? Entonces, la regla de 3 directa la voy a aplicar cuando yo tenga aumento, aumento. Que disminuya o disminuya. ¿Sale? Ahora, para determinar el valor de la incógnita X para saber las horas, pues voy a multiplicar de manera cruzada. Es decir, 8 multiplicado por 25 y esto dividido entre 10. ¿Sale? Ese es el algoritmo para la directa. Pues aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar 8 por 25. O sea, 8 veces 25, ¿cuánto sería? 4 veces 25 son 100. Y otras 100 serían 200. Muy bien. O sea, serían 200 sobre 10. Por lo tanto, X es igual a 200 entre 10, pues me da 20. ¿Sale? X es 20. En conclusión, en 20 horas se van a realizar 25 cajas. ¿Se dieron cuenta que hubo un aumento? Ahora vamos a analizar la proporcionalidad inversa. Volvemos a hacer nuestro esquema. A ver, hay que hacer nuestro esquema para ser ordenados y podamos identificar y no equivocarnos. Vamos a observar primero cuáles son las magnitudes que están involucradas en el problema. Dice, 10 pintores tardan 16 días en pintar una vivienda. ¿Cuáles son las magnitudes? Los pintores y los días. Por lo tanto, aquí voy a poner pintores y aquí voy a poner días. ¿Vale? Vamos a llenar nuestra tabla. 10 pintores tardan 16 días. 10 pintores tardan 16 días en pintar una vivienda. Y la pregunta es, ¿cuánto tardarán en hacerlo 8 trabajadores? Aquí miren, 8 trabajadores, ¿cuántos días van a tardar? Vamos a hacer un análisis muy similar al anterior. Observamos, pintores, 10 y después 8. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Muy bien, aquí hubo una disminución. Ahora vamos a analizar la columna de los días. Chequen bien, chicos. 10 pintores tardan 16 días. 8, o sea, disminuyo el número de pintores. ¿Van a tardar más días o van a tardar menos días? Es lógico pensar que si 10 lo hicieron en 16, pues 8 que son menos tardarán más días. O sea que aquí va a haber un aumento. Entonces, la proporcionalidad inversa se tiene cuando tenemos disminuye, aumenta o aumenta, disminuye. Ahora, para poder calcular el número de días, como es una proporcionalidad inversa, voy a multiplicar de manera lineal. Es decir, 10 por 16. Es importante que vayan diferenciando cuál es el algoritmo para una directa y cuál es para una inversa. Finalmente, vamos a hacer nuestras operaciones aritméticas. Chequen ustedes que aquí puedo aplicar el truco de las fracciones equivalentes, porque 16 entre 8, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Es decir, 10 va a estar multiplicado por 2. Y entonces, X es igual a 10 por 2, 20. Coincide. No siempre van a coincidir. Eso fue una coincidencia. Entonces, quiere decir que 8 pintores van a tardar 20 días en pintar una vivienda. ¿Sale? Si no quieren aplicar, si se les complica aplicar las fracciones equivalentes, sugerencia, chicos. Multipliquen 10 por 16 y el resultado lo dividen entre 8. ¿Sale? Esta es la diferencia entre una y otra. Seguro estoy. Han captado la diferencia entre estas dos situaciones en las que nos podemos encontrar. Que dense cuenta que son problemas que a diario se nos pueden presentar. Por lo tanto, les voy a sugerir que ustedes en casa se puedan ejercitar y autoevaluar con las siguientes situaciones problemáticas. Situación problemática 1. Esta lo van a hacer en casa. Lo vamos a leer. Para administrar un medicamento, se debe considerar el peso del paciente para indicar la dosis. Si se requieren 10 miligramos de este medicamento para un paciente de 50 kilogramos de peso, ¿cuántos miligramos se requerirán para un paciente de 75 kilogramos de peso? ¿Sale, chicos? Es importante, realicen las actividades para que se puedan autoevaluar. Asimismo, les va a quedar como actividad la situación problemática 2. Tres obreros descargan un camión en dos horas. ¿Cuánto tardarán dos obreros? ¿Estamos de acuerdo? Seguro estoy. Ya pensaron en una posible solución. Pues bien, chicos, en la próxima sesión vamos a hablar cuestiones de las expresiones algebraicas. Tengan mucho éxito en su día y seguro estoy les irá muy bien en los problemas a resolver. Hemos llegado a la parte final de este programa. En sus pantallas aparecerá un correo electrónico donde nos podrán hacer llegar sus dudas o comentarios. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.